bienvenidos una vez más a mi canal no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones para que te enteres de todos los vídeos que estamos subiendo en el día de hoy tenemos un ejercicio del límite indeterminado que vamos a resolver paso a paso el primer paso que tenemos que hacer acá es sustituir el valor de x por 3 es decir a x lo vamos a sustituir por 3 que es el valor al que tiende el límite para esto vamos a reemplazar donde quiera que esté la x el valor de 3 que es el valor que tiende el límite aquí abrimos un paréntesis colocamos el 3 y lo elevamos a la 2 menos 9 aquí en el denominador vamos a sustituir x por 3 menos 3 y eso será igual a aquí vamos a tener 3 a la 2 son 9 menos 9 eso entre 0 vemos que en el numerador vamos a tener 9 menos 9 son 0 y en el denominador vamos a tener 0 vemos que nos da como resultado 0 sobre 0 eso el límite se conoce como una indeterminación vamos a romper esa indeterminación es decir vamos a encontrar los factores que me hacen 0 en el numerador y el denominador para eso tenemos que descomponer en factores los polinomios del numerador y el denominador si es posible podemos observar que el polinomio que está aquí en el numerador es lo que se conoce como una diferencia de cuadrados ya que el primer término es un cuadrado perfecto y el segundo también es un cuadrado perfecto vamos a recordar cómo se factoriza una diferencia de cuadrados vamos a poner este ejemplo por acá si tenemos a a la 2 menos b a la 2 esto se factoriza de la siguiente manera se abren dos paréntesis se calcula la raíz cuadrada del primer término y lo colocamos como primer elemento en cada paréntesis a continuación vamos a colocar el segundo término y calculamos la raíz cuadrada del segundo término que es b de esta forma podemos factorizar una diferencia de cuadrado como esta que tenemos acá vamos a reescribir nuestro límite nuevamente por acá para descomponer dicha diferencia de cuadrado vamos a factorizar de esta forma abrimos dos paréntesis en el numerador y vamos a calcular la raíz cuadrada del primer término que va a ser x esta x lo vamos a colocar como primer elemento en cada paréntesis a continuación vamos a colocar signos de más y de menos respectivamente vemos el 9 es un número que tiene raíz cuadrada exacta calculamos su raíz y va a ser 3 ese 3 lo colocamos como segundo elemento en cada paréntesis el polinomio del denominador no se puede descomponer ya que es de primer grado por lo tanto está reducido a su mínima expresión lo vamos a colocar así mismo por acá como x menos 3 y podemos observar que el factor x menos 3 está repetido tanto en el numerador como en el denominador ese es el factor que me hacía 0 en el numerador y en el denominador lo vamos a cancelar con este factor igual de acá y vamos a reescribir nuestro límite como límite cuando x tiende a 3 de x más 3 una vez eliminado los factores repetido también la indeterminación se ha eliminado por lo que podemos volver a evaluar nuestro límite para cuando x tiende a 3 para llegar a la solución evaluando para cuando x tiende a 3 vamos a tener 3 más 3 y eso será igual a 6 y de esta forma hemos terminado el ejercicio es decir el límite de la función x a la 2 menos 9 entre x menos 3 cuando x tiende a 3 es igual a 6 no olvides suscribirte al canal y activa la campanita de notificaciones para que te enteres de todos los videos que estamos subiendo no olvides suscribirte al canal y activa la campanita de notificaciones para que te enteres de todos los videos